Hola amigo Otomundo, los saludos a su amigo Ángel Vilches, gerente de ventas de la empresa Incapower. La vez pasada les presentamos el I-25 de 2 toneladas 200, el X-300.4 de 4 toneladas y en esta oportunidad les traemos el X-500.5 de 5 toneladas. Viene con una amplia máscara mucho más moderna, viene con faros más grandes que te da mayor iluminación y un cortaviento que te da al momento de la conducción mucho más ahorro de combustible porque esto hace que el viento se corte y sea aerodinámico al momento de tu ruta. Viene con frenos de motor, frenos de aire con tambor y zapata. En el tema de seguridad trae espejos panorámicos para que el conductor tenga mayor seguridad en sus puntos ciegos. Nuestra nueva X-500.5 de 5 toneladas es la única de su categoría que viene con 7 cambios, 6 para adelante y una para atrás. Viene con un motor de 2.800 centímetros cúbicos, tecnología IVECO con 124 kb de fuerza a 3.000 revoluciones por minuto con un torque de 320 N. Nuestro potente X-500.5 de 5 toneladas es el único en su categoría que tiene un largo carrozal de 4 metros 330 y puede llevar hasta 5 toneladas de carga. Quiero hacer una recente especial a nuestros más de 5.000 clientes en nivel nacional que ya gozan con un buen producto que es Eugene representado por Inca Power en el Perú. Amigos, los esperamos en nuestros 17 locales a nivel nacional o en la página web www.incapower.com.pe Y recuerda, Inca Power, vehículos para ganar dinero.